Muchas gracias, saludo y felicito a la Asociación Argentina de Carreteras por este seminario de infraestructura vial para el crecimiento nacional, en el ingeniero Cabana, a todos los integrantes de la Asociación Argentina de Carreteras, pero también quiero aprovechar esta instancia para felicitar muy especialmente al organismo de control de concesiones viales, a sus profesionales que han trabajado tan bien en esta magnífica obra que hoy se ha expuesto y que hace muy pocos días se ha inaugurado como es la ampliación en su primera etapa de la Avenida General Paz. También saludo y felicito a la empresa Ausol, que a través de las distintas empresas que hoy han sido mencionadas ha llevado adelante estas obras. Y también, por supuesto, saludo a todos los panelistas que hoy estuvieron exponiendo y dándole prestigio a este primer seminario de infraestructura vial para el crecimiento nacional. Voy a ser eje y consideración especial en la vinculación de las zonas urbanas, que es nuestra genuina actividad en vialidad nacional. En esta instancia y a pocos días de la oficial habilitación de la ampliación de capacidad de la Avenida General Paz, la Dirección Nacional de Vialidad viene a compartir este seminario organizado por la Asociación Argentina de Carreteras y a sintetizar la intensa actividad vial desarrollada en estos 11 años de nuestra administración. En el desarrollo de este seminario de infraestructura vial para el crecimiento nacional se han considerado diversas presentaciones, tanto del sector oficial como del sector privado, sobre la necesidad y las posibilidades de profundizar el proceso de inversión en carreteras a vida cuenta de la importancia del transporte carretero en nuestro país. La infraestructura vial de la Argentina se constituye en el centro de gravedad del sistema de transporte, dado que más del 90% de las cargas transitan por la red de caminos del país, conformada por 39.518 kilómetros de la red nacional de caminos y 196.517 kilómetros de las redes provinciales. La inversión vial, con bajos niveles de ejecución en décadas anteriores, constituyó en el inicio de esta administración un pasivo importante de tareas pendientes, obras inconclusas, mantenimiento incompleto, problemas operativos y problemas de seguridad vial en la red caminera del país. El sostenido crecimiento económico de la Argentina, superior al 8,5% anual durante nueve años y su vertiginosa evolución productiva en todos los aspectos de la vida nacional, ha planteado exigencias viarias, no previstas ni contempladas, poco más de una década atrás, y ello constituye la razón fundamental de las inversiones efectuadas hasta el presente y la necesidad de importantes inversiones en el futuro. El crecimiento económico exige una fuerte inversión que permita concretar obras en las redes, materializando la integración regional y territorial, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la estructura productiva del país. Los gobiernos encabezados por el doctor Néstor Kirchner en una primera etapa y posteriormente por la doctora Cristina Fernández de Kirchner han colocado a la Dirección Nacional de Vialidad a la cabeza del desarrollo de caminos a partir de un cambio en la concepción de la inversión pública que pasó a ser considerado un gasto más del Estado a ubicarse en el criterio estratégico de inversión reproductiva al servicio del desarrollo. Hoy todos los sectores del país están de acuerdo en la imperiosa necesidad de invertir en infraestructura y los caminos en particular ocupan una parte importante de las demandas de la población y de los sectores productivos. Ello se logró con este cambio en la concepción de la inversión modificando los criterios predominantes del pasado. Ello ha implicado, en el caso de la red nacional, la incorporación de 1.228 kilómetros a su extensión a partir de la recategorización de rutas provinciales y la pavimentación de 4.348 kilómetros llegando al 90% de la red pavimentada restando aún 4.100 kilómetros no pavimentados en los cuales se están ejecutando una importante cantidad de obras. 2.948 kilómetros fueron o están siendo transformados en autopistas, autovías o multitrochas llevando este tipo de diseño a un total de 3.910 kilómetros con una importante cantidad de obras en marcha mereciendo especial mención la culminación de la autopista Rosario Córdoba dejando atrás más de 40 años de espera en la culminación de la autopista que permite unir las tres ciudades más importantes del país y la próxima culminación de la autovía de la Ruta Nacional 14 la llamada Ruta de la Muerte en el pasado. La política nacional de mantenimiento y rehabilitación de la red contempló el desarrollo de concesiones viales con peaje con nuevo marco normativo contratos crema y otros mecanismos de mantenimiento de rutina ya sea por contrato, acuerdo con vialidades provinciales o por administración. En síntesis, la inversión en caminos del país en los últimos años ha sido absolutamente mayor en comparación con la inversión vial de los últimos 30 años. Es importante destacar la ejecución territorial de la inversión que abarcó todo el país y como consecuencia de ello se produjo no sólo la mejora de la red por obras nuevas sino también una mejora en el índice de servicialidad que implicó un crecimiento de más del 50% en cantidad de rutas en buen estado. En estos últimos 11 años la cantidad de obras ejecutadas y en ejecución alcanza el número de 1.886 obras con una inversión de 111.151 millones de pesos y un 64% ejecutado. Los cambios en el estado de la red las mejoras de la misma y el contexto de incremento de la demanda de todo el sector productivo del país hacia los caminos implica plantear en el futuro una política de respuesta a los desafíos que el sistema tendrá dado que a pesar del importante esfuerzo de inversión efectuado aún quedan muchos pasivos a remediar para el mejor funcionamiento de la red vial. En términos generales el crecimiento del tránsito entre el 2003 y el 2013 refleja un aumento del 98% y en particular la variación acumulada del tránsito pesado ha sido del 105% lo que implica un mayor tránsito en todos los niveles de la red y especialmente en los vinculados a las zonas de alta productividad y accesos a puertos. Encarar los diferentes desafíos simultáneos que se presentan en el sistema vial implica desarrollar un conjunto de políticas e inversiones simultáneas. Cada nueva obra de pavimento que se habilita requiere imprescindiblemente su posterior conservación y ello implica aplicación de recursos en mayor medida que antes de la pavimentación. desde el punto de vista institucional se proyecta un esquema director de la red vial con la recategorización de las rutas por su funcionalidad junto con una nueva matriz de origen y destino de los tránsitos dada la importante variación cuantitativa y cualitativa de los mismos. Este esquema director permite la realización de un plan plurianual de inversiones viales considerando el estado de la red las exigencias de la sociedad y las políticas de desarrollo e integración territorial. Dentro del esquema director se debe continuar el plan de transformación de rutas aumentando su capacidad con autopistas las autovías multitrochas alcanzando primero al crecimiento de la demanda y acompañándolo después. Se considera la necesidad de articular la red radial histórica con la red reticular para su integración y con los ejes transnacionales del Mercosur. Este esquema debe complementarse también con los niveles jerárquicos inferiores de la red hasta la circulación terciaria que posibilita la accesibilidad de las unidades productivas. Dentro de este esquema existen planes de ampliación de capacidad donde se ha previsto intervenir 3.000 kilómetros en 16 provincias. Hasta la fecha desde el año 2003 se han ejecutado 25 ampliaciones de capacidad que involucran 55 obras y 1.506 kilómetros y se encuentran en ejecución 23 más que involucran 56 obras y 1.442 kilómetros de ampliación de capacidad. En términos generales uno de los desafíos será completar la pavimentación de la red nacional y una mejora sustancial en las redes provinciales que permita ampliar el porcentaje de rutas pavimentadas en el total general de la red. La planificación conjunta entre las entidades públicas nacionales y provinciales permitirá profundizar el concepto de red integrada definiendo las relaciones físicas y productivas de los diferentes tipos de redes. En este sentido el plan Ediviar que auspicia el Consejo Vial Federal incorporará al esquema director de la Vialidad Argentina sus particularidades de extensión y servicio. Las directrices del plan deberán considerar a vida cuenta que las necesidades superan a las posibilidades financieras la fijación de criterios y prioridades dentro de los cuales el mantenimiento y cuidado de la red tendrá la prioridad más alta utilizando para ello las posibilidades técnicas de mejoras tecnológicas para esta tarea. Un planeamiento que resuelva los desafíos que sea integral que tenga en cuenta necesidades recursos financieros y todos los insumos de la cadena de ejecución de obras permitirá no sólo encarar con más eficiencia las obras sino también mejorar la calidad de las mismas. La infraestructura se halla en un momento clave de su desarrollo dado que responder con eficiencia a los desafíos planteados ejecutar las políticas para ello priorizar eficazmente las inversiones y mejoras tecnológicas entregará como resultado para la sociedad la base para generar un sistema de transporte que ayude a las actividades productivas y permita una verdadera integración territorial. Este trabajo que ha realizado la Dirección Nacional de Vialidad desde el año 2003 a la fecha hacia nuestro territorio ha generado un impacto importantísimo dentro de la institución que es importante que se sepa. En esta síntesis hemos querido transmitir las responsabilidades importantes de la Dirección Nacional de Vialidad pero para que estos objetivos se cumplan debe funcionar internamente un gran mecanismo técnico y administrativo que planifique y proyecte licite y contrate inspección y supervise certifique cada intervención y es importante destacar el funcionamiento de áreas complementarias que desarrollan todos los aspectos vinculados a la seguridad vial al medio ambiente al control de cargas pesos y dimensiones al gerenciamiento de puentes y viaductos a la capacitación del personal a la operatividad efectiva de los 24 distritos del país al seguimiento permanente de las necesidades generadas en los 5.500 agentes de la institución es importante destacar que a efectos de hacer frente a la situación política institucional y económica de la Dirección Nacional de Vialidad del año 2003 y poner en marcha el programa de obras del Poder Ejecutivo Nacional hubo que gestionar intensamente en todos los campos internos y externos de la institución la recuperación institucional en todos los aspectos la presencia actual y efectiva de Vialidad Nacional en todo el territorio la modernización tecnológica con la incorporación de nuevo equipamiento e instalaciones en todas las áreas de la institución y la capacitación del recurso humano correspondiente el volumen de intervenciones en la red nacional en ejecución simultánea la apertura presupuestaria a las redes provinciales y municipales la cantidad de obras finalizadas el número de intervenciones en distintas instancias del proceso licitatorio la cantidad de estudios y proyectos contratados y en elaboración por administración la importante actividad de los 24 distritos viales en todas las áreas de su competencia la dinámica desarrollada por nuestras gerencias y áreas dependientes de esta administración general la incorporación de más de 3.500 agentes y dentro de ese número más de 800 profesionales la generación de acciones en conjunto con las provincias y municipios la interrelación científico-tecnológica con las universidades del país cinco escuelas técnicas capacitación a partir de nuestro trabajo con la escuela de ingeniería de caminos de alta montaña y los posgrados con la universidad de buenos aires facultad de ingeniería la extensión institucional evidenciada en múltiples acciones para la comunidad son indicadores de nuestra evolución institucional durante estos 11 años de gestión quise con este mensaje hacer el cierre de esta especial jornada de este seminario de infraestructura vial para el crecimiento nacional escuchamos al señor ministro de planificación federal inversión pública y servicios el arquitecto debido con su mensaje político y me pareció oportuno hacer el cierre con un mensaje político institucional relacionado con la infraestructura vial de nuestro país muchísimas gracias 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 por ver el video.